Hola de nuevo, estamos en Capitalízate, un podcast de Wortev en el que buscamos conocer las distintas maneras que hay para obtener capital para los negocios y emprendimientos. Soy Christopher Arrudín, editor de podcast de Wortev, y les recuerdo que estamos platicando con Fernanda de Velasco. Ella es cofundadora de Play Business, y precisamente en este bloque queremos enfocarnos en conocer, digamos, de PAPA cómo funciona Play Business y cuál es su historia, ¿no? Entonces, aquí lo que yo quisiera preguntarte primero es, ¿cómo surge esta idea de crear Play Business? Sí, todo el mundo me pregunta eso y piensan como si hubiera sido un momento en el que dices, ¡ay, hay que hacer esto! La historia corta fue, los cofundadores nos conocemos ya desde hace varios años. En mi caso, yo estaba trabajando en un banco, en corporate y en investment banking, y en el momento en el que quise empezar a llevar empresas más chicas, me dijeron, ¡no! Y estábamos hablando de empresas que venden miles de millones y que me decían, ¡no! Tú enfócate en Bimbo, en Pemex, en América Móvil, en esas empresas, todas las demás, que alguien más las revise. Y yo decía, oye, no nada más hay una oportunidad ahí enorme, sino que hay una necesidad enorme de poder encontrar, de innovar del lado financiero para poder ayudar a las empresas a crecer. Y por el otro lado, también mis socios me decían, hay una cantidad de gente, esto te está hablando de 2013, 2014, me decían, hay una cantidad enorme de ahorradores, de gente que tiene su dinero pagado en el banco y que no pueden invertir, y sobre todo que no pueden invertir en buenas empresas, porque necesitan cantidades muy grandes. Y no va a pasar en un sistema tradicional porque es muy caro, necesitas usar tecnología. Entonces, empezamos justo con esta idea de cómo podemos dar financiamiento a empresas, y por el otro lado, cómo hacemos que la gente viva de sus inversiones, realmente pueda vivir de eso. La realidad es que no fue un, tenemos esta idea, listo, la vamos a ejecutar, sino que ha sido un proceso de aprendizaje en el que hemos hecho muchas cosas bien, hemos hecho muchas cosas mal, nos hemos equivocado, hemos aprendido, y sobre todo ha sido un proceso de ir aprendiendo, 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 y sobre todo mejorando el producto hasta llegar a donde estamos ahorita. ¿Recuerdas quiénes fueron sus primeros clientes? Nuestros primeros clientes, sí. Y, de hecho, a ver, la primera empresa que se financió de esa manera fue Play Business. O sea, dijimos, pues, tienen que ser los primeros. Fueron amigos y familiares los que fondearon, pero fue la misma Play Business. Y después ahí tuvimos algunas, algunos proyectos, algunas startups que fondeamos, una de robótica, una que era de enviar flores, pero que no, al final no levantaron. Bueno, decidieron no seguir con el proyecto. Y los primeros inversionistas, pues, era la misma comunidad cercana a los proyectos. Pero la verdad es que de esa época salieron historias muy padres, como dos hermanos de Taxco que querían reactivar la economía en Taxco, y entonces financiamos para que pudieran crear su empresa de joyería. Este, digo, estos de robótica y, bueno, y así hay varios casos. Ya no financiamos startups, nos enfocamos en pymes y, sobre todo, en empresas que generan flujos. Porque, al final, el objetivo es que la gente viva de sus inversiones. Y lo que siempre hemos dicho, tú no puedes vivir de un valor teórico. Quieres vivir de tus inversiones, te tiene que estar cayendo dinero en tu cuenta. Entonces, para que eso pasara, tuvimos que modificar tanto la estructura con la que financiábamos, como las empresas a las que financiábamos. Y, bueno, y ahorita ya en la plataforma, pues, te digo, tenemos miles de usuarios que mes a mes están recibiendo esos ingresos pasivos a raíz de sus inversiones. Y, ¿nos podrías platicar cómo fue este cambio en su modelo de negocio? Eso es algo muy interesante también para que la gente conozca, ¿no? Cómo siempre, bueno, algo muy común que hemos detectado en los emprendimientos y en cierto tipo de negocios que empiezan, digamos, como con un objetivo, una finalidad, pero se va modificando conforme va avanzando, ¿no?, el proyecto. Y esto también suele ser algo muy interesante. ¿Nos podrías compartir, por favor? Sí, claro. En la parte de qué empresa estábamos financiando, la realidad es que nosotros, digo, empezamos diciendo, vamos a traer al siguiente Uber, al siguiente Airbnb de México y cosas de ese estilo. También veíamos que en el momento en el que poníamos los proyectos en la plataforma, yo podía llevar un proyecto de drones y la gente era como, ah, va. De repente ponía un proyecto de lechugas que podías ir y comprarlas en el supermercado y, bueno, se volvían locos. ¿Por qué? Porque la gente quiere invertir en lo que entiende, en lo que conoce, en lo que yo le llamo economía real. Entonces, ahí fue cuando empezamos, ok, no es que estemos en contra del modelo de VC ni que la realidad es que tiene que existir, sobre todo para que haya innovación en muchas industrias, pero dijimos, para los inversionistas que están empezando, es mucho riesgo y por mucho que diversifiques, la realidad es que el riesgo es alto. Entonces, por eso fue que empezamos a verlo, el cambio en esas empresas y el cambio de modelo de capital a revenue-based financing o a regalías fue por lo que te platicaba. Cuando a mí me decía un usuario, oye, perfecto, ya invertí en la empresa, pero, ¿cuánto voy a ganar? No, pues no sé, depende de miles de cosas. ¿Y en cuánto tiempo puede pasar cualquier cosa entre 3 y 10 años, 20 años? La realidad es que no lo sabes. Es un mundo en el que hay mucho potencial, pero también hay mucho riesgo. Entonces, en el momento en el que tú le dices, tú estás comprando un porcentaje de las ventas de esa empresa, es bastante sencillo. Si la empresa vende más, tú vendes más. Digo, si la empresa vende más, tú ganas más. Si la empresa vende menos, tú ganas menos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Invertían en, no sé, en empresas, en gimnasios, ¿no? En empresas de joyería. Oye, por cada joya que se venda, tú te quedas un pedazo y se te va a depositar a tu cuenta. Y entonces también empezó a pasar algo bien interesante, que fue que la gente decía, oye, yo no voy a ir, si tengo el restaurante en el que invertí y este, voy a ir a este. Si invertí en la empresa que entrega agua y antes yo iba por mi agua al Oxxo, pues le voy a comprar a esta empresa. ¿Por qué? Porque si la empresa vende más, entonces yo voy a ganar más. Entonces, lanzamos ese modelo en finales de 2018. Y de hecho, la primera iteración, o sea, empezamos con un esquema más como de project finance o de invertir en ciertos puntos. Evidentemente, con la pandemia fue muy evidente que sí funcionaba y que no funcionaba. Y frenamos todas las operaciones por varios meses para decir, perfecto, vamos a ver cómo vamos a seguir y cómo vamos a robustecer el producto, que es el que, el producto que tenemos actualmente, que fue el que empezamos en agosto 2020. Excelente, muy, muy explicativo. Hay también una duda que tenemos que nos gustaría que compartieras con todo nuestro auditorio. Una vez que ya es seleccionada una empresa ya presentando todo esto que nos has comentado anteriormente, que ya se vio el nivel de venta, el volumen de ventas, que ya se analizó, etcétera. ¿Cómo funciona puntualmente Play Business? Es decir, ya te acepté. Ahora, paso a paso, más o menos a grandes rasgos, ¿cómo funciona? ¿Qué paso dos? O sea, si nos puedes explicar un poco como por pasos, ¿cómo es la dinámica? Sí, para una empresa, ¿correcto? Sí. Una vez que entran, pasan los filtros, hace el due diligence, que es un due diligence financiero, operativo y legal. Van a un comité y ya que el comité dice, está aprobado, entonces se pasa a la fase de firmar los contratos y a partir de que se firman los contratos, entonces el área de operaciones y sobre todo el área de marketing empiezan a trabajar con la empresa en la campaña. La campaña que hacemos, y va a depender muchísimo de la empresa y de qué objetivo quiera lograr. Por ejemplo, tengo empresas que me dicen, quiero que mis colaboradores entren. Ah, perfecto. Entonces se hace una campaña para que los colaboradores entren con condiciones especiales. Oye, quiero que entren mis clientes y mis consumidores. Ah, perfecto. Entonces hacemos una campaña para eso. Quiero que entren mis proveedores. Quiero que entren mi familia y amigos. Entonces primero se hacen fases en las que es como una fase preprivada, una fase privada, que es cuando entran, te digo, proveedores, colaboradores, clientes, o sea, gente a los que quieren que entren a la ronda antes y después ya se lanza la ronda al público para que cualquier persona pueda invertir. En ese momento, digo, tenemos desde antes, los equipos ya están trabajando en hacer los videos, las imágenes, todo lo que conlleva una campaña y sobre todo ir metiendo pauta para esas campañas. Una de las cosas que hacíamos antes era decir, bueno, nos vamos dividiendo cómo hacemos la campaña, pero la realidad es que lo que vimos es no es lo mismo explicar tu empresa a explicar la oportunidad para invertir en tu empresa. Y nos pasaba también mucho que estas empresas incurrían en gastos grandes porque, oye, tengo que contratar una agencia, alguien que me haga un video, cosas de ese estilo, y no tenían el impacto que esperábamos. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Vamos a un esquema muy sencillo en el que yo voy a cubrir todos esos costos, yo me voy a echar toda la campaña, entonces, y tener de forma interna al equipo de marketing. Y entonces ellos hacen toda esa parte de hacer mucho ruido y que la gente sepa que ya pueden invertir en esta empresa. Una vez que se cierra la campaña, entonces, el levantamiento de inversión, entonces ya entra el equipo de operaciones, hacer, desde un poquito antes, hacer las conexiones que tengan que hacer y sobre todo poner el, oye, ¿cómo vamos a estar operando de aquí en adelante? Porque, entendamos que, de nuevo, nosotros somos socios o tenemos un porcentaje de las ventas de la empresa por todo el tiempo que operen. Entonces es, perfecto, ¿cómo tenemos que hacer las conexiones? ¿Quiénes van a llevar qué cosas? Este, y establecer como las bases de esa relación de largo plazo que creamos con las empresas. Y a partir de que ya se hacen todas esas conexiones, pues, mucho pasa de forma automática. Los cobros, los estados de cuenta, todo eso, pues, al final es una empresa de tecnología, se usa mucha tecnología para que no tenga que ser una carga administrativa más fuerte para la empresa. Todo se hace a través de la plataforma. Excelente. Pues sí, ya nos ha quedado bastante más claro cómo funciona Play Business en este aspecto de apoyar a las empresas que son seleccionadas. Aquí concluye la segunda parte de este podcast. Si quieren conocer los pros y contras del modelo de capitalización por crowdfunding que ofrece Play Business, no se desconecten, síganos escuchando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!